Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes para todos. Volvemos después de un prolongado receso, tal cual fue el feriado del 25 de mayo. Siempre con toda la información desde los ángulos de nuestro campus universitario. Habrán visto ustedes la producción del canal Encuentro que pasamos en nuestro canal de la TDA, Las Brujas del Cordobazo, una herramienta audiovisual producida por Luciana Dadone y Andrés Dunajevich que refleja un poco la situación de aquellas mujeres que estuvieron acompañando a los dirigentes sindicales en la histórica movilización de la huelga obrera estudiantil del 29 de mayo de 1969. Han pasado ya 54 años. Los invitamos también a presenciar el mismo documental, la misma propuesta en el día de mañana, en el mismo horario, esto es, desde las 15 hasta las 16. Ahora, si les parece, nos adentramos ya con la primera información del día de la fecha. Vamos a charlar con Adrián Coy, docente del taller del PEAN, docente luterista. Él hace un taller con toda la gente del PEAN acerca de lo que es justamente la confección de los instrumentos musicales con materiales reciclados. Vemos entonces las palabras de Adrián Coy, docente luterista del taller del PEAN. El taller de lutería funciona los días jueves, de 15 a 17 horas. Y bueno, ya tiene 5 años y la propuesta es, a través de objetos que encontramos tirados en la calle o en la casa, intervenirlos y hacerlos construir un instrumento a partir de ese objeto. Por ejemplo, puede ser un fuentón, una lata, un pedazo de madera. Bueno, la idea es explorar todas las posibilidades sonoras que puede tener un objeto. Entonces, se interviene, se lo interviene, digo, y se lo lleva a un instrumento. Se construye un instrumento a partir de ese objeto. Y la idea también es explorar, no sé, música del mundo, folclore del mundo, a partir de un instrumento que se pueda construir en el taller. Profesor, ¿cuáles son las vivencias principales que va dejando en los estudiantes? ¿Las motivaciones que se lleva después la gente cuando vuelve a su casa? Bueno, una de las motivaciones más frecuentes es esto, de empezar a ver cosas en la calle. Y bueno, a partir de ahí empiezan a pensar mis alumnos, bueno, ¿qué podrá ser? ¿Se puede hacer un instrumento de cuerda, un ukelele, un tambor? Bueno, y la motivación me parece más importante es que descubren poder hacer música a partir de objetos. Y también, bueno, descubren todo el mundo de la lutería y de lo sonoro a partir de, bueno, de esto, de intervenir e investigar cómo hacer sonar un objeto o un instrumento construido en el taller, ¿no? Adrián, en el caso de que las personas de la comunidad se quieran acercar, ¿qué días se realiza este taller? Los días, el taller de lutería funciona los días jueves de 15 a 17 horas. Se pueden acercar al PEM, se inscriben y, bueno, no necesariamente tiene que ser a comienzo de año, puede ser a mitad de año que se sumen al taller. Cambiamos ahora el ángulo de la información. Ya compartimos entonces los conceptos de Adrián Coy, reconocido artista local de la ciudad de Río Cuarto, también docente, entre otras instituciones, de la Escuela Santa Eucrasia y, por supuesto, de nuestro taller del PEAN. Vamos ahora a hablar de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Es la Desde el Laboratorio al Campo, Transformando el Conocimiento en Producto. Es una de las charlas acerca de las jornadas de vinculación tecnológica. Vamos a hablar con la docente Adriana Fabra. Esto nos decía. En esta oportunidad hemos organizado unas jornadas de vinculación tecnológica que incluyen la jornada del 31 de mayo, por la mañana, que se llama, lleva por título del Laboratorio al Campo, Transformando Conocimientos en Productos. Y un poco el título de este evento se relaciona con los objetivos del Instituto. Como el nombre del Instituto lo dice, el objetivo fundamental del Instituto es contribuir a la producción agrícola sostenible, mediante la aplicación de la biotecnología. Entendiéndose por biotecnología, el uso de tecnologías que, aplicadas a seres vivos, pueden dar lugar a productos o a servicios. La intención de estas investigaciones que realiza el Instituto, como les digo, es contribuir a disminuir la contaminación que generan las prácticas agrícolas tradicionales, fomentando el desarrollo de prácticas agrícolas que sean más amigables con el ambiente. Entre ellas, el uso de insumos biológicos. Hay también una demanda del propio medio, ¿no?, de los productores agropecuarios, en hacer este clic del cuidado ambiental y mejorar sus prácticas. Yo estoy convencida que sí, que en este momento está siendo muy demandada la investigación, la ciencia y la tecnología enfocada hacia el desarrollo de bioinsumos. Hemos tomado conocimiento de que, bueno, en este escenario de cambio climático, la producción agrícola debe hacer un giro, o debe incorporar insumos que sean más amigables con el medio. Pero para lograr esto es fundamental la interacción de la ciencia, de la tecnología y de las empresas vinculadas a la producción agrícola. Y justamente este evento que estamos organizando para el día 31 de mayo apunta a esto, a brindar un espacio en donde los investigadores del INEAP y todos los investigadores que deseen, porque es abierto a todo el público, los investigadores y las personas que así lo deseen, puedan estar en un ámbito de estrecha interacción con empresas o también investigadores que han hecho esta factible, esta transferencia del conocimiento desde la ciencia hacia el campo, para enriquecernos con sus experiencias. Desde el laboratorio al campo, transformando el conocimiento en producto entonces, tal cual es la idea acerca de esta nueva jornada de vinculación tecnológica desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra institución. Turno ahora de charlar con Fabricio Casán, quien se desempeña como miembro del comité organizado. El 31 de mayo vamos a concentrar las actividades de estas jornadas por la mañana. Tenemos, yo diría que un panel de lujo, porque nos va a acompañar María Eugenia Farías, que es una investigadora formada en Conicet, que bueno, en determinado momento de su vida, decidió emprender un camino en la parte privada, en una startup que se llama Puna Bio y que nos va a venir a contar justamente todo el trayecto recorrido desde la invención misma, desde la creación de conocimiento hasta la transformación de eso en un producto y en este caso una empresa. También nos van a acompañar desde el polo tecnológico Río Cuarto, Hub 4, donde nos van a venir a comentar, bueno, cómo ellos se están vinculando con el sector, las oportunidades que hay para nuevas empresas en el ámbito de la ciudad que estén interesadas en participar. También nos van a acompañar desde la Fundación ITEC, que es una fundación dependiente de YPF, donde, bueno, ellos están desarrollando productos biológicos para uso en agricultura, nos van a venir a contar su experiencia y obviamente también a ver qué se está generando en la universidad y particularmente en nuestro instituto, como actividades que ellos puedan incorporar en sus líneas de trabajo, investigación o productos. Y, bueno, finalmente aprovecharemos para dar un ámbito de discusión a esta temática a través, con una visión bien local, en el que la Secretaría de Extensión de la Universidad de Vinculación Tecnológica también nos van a ofrecer una especie de menú de posibles herramientas que existen en la actualidad para transformar justamente el conocimiento en producto y, obviamente, con un impacto local, que es lo que a nosotros nos interesa. Específicamente, ¿a qué hora y en qué lugar va a ser el encuentro? Va a desarrollarse en el Aule Magna, va a ser desde las 8.45 hasta las 13. Va a haber una preinscripción a través de un formulario que vamos a compartir y no hay ningún tipo de costo, es una actividad totalmente abierta y no solamente a los miembros de la universidad, sino que también extendemos la invitación a emprendedores, a empresas, entidades interesadas en invertir en empresas, porque es un poco el foco de la discusión, a que participen de la actividad. Así que los esperamos ese día. Llegamos así al final del primer bloque informativo de una nueva edición de Unirío TV Noticias. Breve paréntesis institucional, ya retornamos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria. ¿Qué transporte urbano tenemos? ¿Qué transporte local necesitamos? Encuesta en línea sobre las experiencias y percepciones de la comunidad universitaria sobre el sistema público de transporte urbano. Si sos estudiante, graduado, docente o no docente de la UNRC y usas el transporte urbano, te invitamos a responder la encuesta sobre el actual funcionamiento del sistema de transporte local. Completá el formulario ingresando al CISINFO en la sección Formularios. Completarlo no te llevará más de 12 minutos y con tu respuesta podés contribuir a mejorar las condiciones locales del sistema de transporte urbano. Compartí la encuesta con tus compañeras, compañeros, colegas y otros miembros de la UNRC. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET. Viajá a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viajá seguro. En el micro, también usá el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. A ver, ¿esta no te gusta? No. No. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. 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 No podés tener una foto así. ¿Qué tiene? Foto de abdominales, es muy de salame. Esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, esta tierna, pon esto. Entre perritos y abdominales me quedo con perritos. Bueno, no me quedo con el perrito. Bueno. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Unirrio TV, televisión universitaria. Abrimos este segundo bloque informativo de la presente edición de Unirrio TV Noticias. Seguimos tratando la problemática y todos los temas habituales desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Vamos a hablar con la docente actual de la Facultad, la licenciada Carmen Cholacti, acerca del inicio del proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería Agronómica. La escuchamos. Estamos en la etapa inicial del proceso de acreditación de nuestra carrera, que fue convocado por la Comisión Nacional de Acreditación de las Carreras Universitarias, que es CONEAU. Así es que, bueno, ya hemos conformado una comisión que va a intervenir y va a gestionar el proceso para poder cumplir como corresponde en esta convocatoria para todas las carreras de Ingeniería Agronómica de nuestro país. Y poder, digamos, obtener la acreditación y la consiguiente habilitación del título de nuestra carrera. ¿Qué cuestiones se están analizando? Bueno, es una instancia también que nos sirve para auto-evaluarnos institucionalmente, ¿no es cierto? Se analizan cuestiones que tienen que ver con la carrera propiamente dicha, su plan de estudio, su equipo docente. Luego, con cuestiones que tienen que ver con la institución, todas las políticas referidas, por ejemplo, a la formación y actualización de la planta docente, al sistema de ciencia y técnica, a las políticas de extensión, a la gestión. Lo mismo en relación a todos los sistemas de seguimiento y control de docentes, de estudiantes, del personal no docente. Así es que, bueno, es una apuesta en conocimiento actualizado, totalmente actualizado de cuál es el estado de situación de nuestra carrera. Seguimos en el mismo tema, turno ahora de hablar con Diego Cabrera, no docente, también de la misma dependencia, estamos hablando siempre de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Lo escuchamos. Ahora estamos empezando a organizar la comisión para, en la búsqueda de toda la información que necesitamos, tenemos en cuenta que esta acreditación se hizo hace seis años, que hay que informar estos seis años que ha pasado con la carrera y si seguimos cumpliendo con la resolución que ampara la carrera. ¿Qué aspectos técnicos se tienen en cuenta en este proceso? Bueno, acá se ve todo lo que implica a la carrera, desde la edilicia, programas de asignatura, proyecto de investigación, participación de graduados, participación de estudiantes y de los ayudantes de segunda, docente, todo en general de la facultad. ¿Van a realizar varias reuniones para esto? Sí, sí, la idea de la comisión es poder trabajar y poder ir recolectando toda la información que la tiene la facultad, pero la idea es organizarla y poder cargarla a una plataforma que la tiene Coneau, a la fin de que cuando llegue el momento los pares evaluadores puedan evaluar toda la información que les presentemos. En tu caso, como trabajador no docente de la facultad, ¿qué aspectos y qué aportes va a estar realizando? A ver, dentro, yo estoy designado en su momento en la área de acreditación de carrera de grado y posgrado de la facultad. La tarea nuestra es la carga, toda la parte administrativa, lo que corresponde a la plataforma y con la comunicación con Coneau, y ir viendo que hay ciertas características que tiene la plataforma que tiene que estar completa. Cuando uno la quiere cerrar, hay aspectos que van saltando, que eso tenemos que ir viendo cómo completar la información que estamos ataudando, según la Coneau. Se realizó en los pasados días un taller de infraestructura vial en la región de Ucacha, esto es en lo que es región sur y sureste de la provincia de Córdoba. Para la oportunidad, nuestros compañeros de trabajo hablaron con Jorge de Prada, quien se desempeña como coordinador del incipiente taller del cual estamos haciendo mención. Es un taller que evaluamos posibles criterios para ver el impacto de la ruta nacional número 58 si se transforma a autopista o autovía. Y este trabajo se hace en el marco de un convenio entre la universidad y la municipalidad de Río Cuarto y la unidad ejecutora es el Instituto de Investigaciones Educativas, Territoriales y Sociales. En ese marco, el taller trabajó en la Escuela General San Martín, preparado por una colega nuestra en Ucacha, que es Nora Cuello. Trabajó el tema de la importancia que tiene la infraestructura vial en la región y nosotros después fuimos a trabajar el tema de qué criterios pueden ser útiles para evaluar distintas propuestas de infraestructura vial, donde la ruta nacional número 158 es una obra necesaria, pero que tiene distintos impactos dependiendo de cómo se articula y se integran las disuasiones locales, regionales y, por supuesto, las provinciales. Entonces, participaron del taller los estudiantes del último año del Colegio Secundario Libertador General San Martín y además invitaron a, estaba el señor intendente, Ariel Moreira y la directora de la escuela, invitó a docentes que son relacionados con la temática y lo trabajaron durante unas tres semanas previas y nosotros fuimos medio a coronar esa obra de trabajo que estaban haciendo. Y nuestra dificultad en estas cosas es tratar de tener esta información sistematizada para que pueda ser accesible a un público general y eso nos ayudó muchísimo, la directora de la escuela, los docentes, para trabajarlo con los estudiantes, porque enseguida si algo no se entiende, las caras lo patotean a uno, si no se entiende, y esto no es un problema de no entendimiento del otro, sino que uno no lo logra explicar bien. Son temas que abordan información muy distinta, desde población, poblamiento, biocapacidad, cuestiones ambientales. Entonces, por ahí no estamos en una materia como es biología o química o matemática o economía, es un paquete que mezcla. Así que es muy importante el involucramiento que nos permitió hacer la directora de la escuela y la Nora Cuello en Ucacha para practicar este tipo de talleres. Y por supuesto, una satisfacción muy grande porque nos permite perfeccionar y ajustar mejor las propuestas, pero también los criterios para decidir. Y cuando uno habla de criterios de decisiones, le parece un pool tan grande, una cantidad tan excesiva. Uno habla de parte ambiental, le parece, no sé, hay entre 300 y 400 indicadores. Habla de parte económica y también aparecen muchos. Y nosotros hemos seleccionado algunos que son los que comenté, básicamente, se me puede haber escapado algunos, pero que sintetizan mucho de esto. Y poder comunicarlo es todo un desafío. Llegamos al final, entonces, de la presente edición. Los invitamos nuevamente mañana a compartir el documental Las Brujas del Cordobazo, que se va a emitir por nuestro canal entre las 15 y las 16 horas. Una producción de Canal Encuentro, con la dirección de Luciana Dadone y Andrés Dunajevich. Será hasta mañana, entonces, que tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias!